Si eres un seguidor de Spider-Man, muy seguramente te has preguntado esto en más de una ocasión. ¿Por qué Spider-Man y Spider-Woman son tan diferentes? En teoría deberíamos estar frente a dos personajes que comparten diversas similitudes, ¿cierto? Pero la realidad es otra, siendo completamente opuestos e inclusive encontrando en una de las dos partes un sentimiento no muy halagador por el otro. ¿Pero por qué Jessica Drew no soporta y no se lleva bien con Peter Parker? En el siguiente video lo platicamos. Para entender la relación entre ambos personajes hay que remitirnos a su origen, encontrando la razón de todo esto, pues entre los arácnidos no hay ninguna relación entre sí. A mediados de los 70, Spider-Man era un personaje sumamente popular, lo que hizo sonar las alarmas de Marvel que intentaron proteger la imagen del personaje desde todos los ángulos posibles, uno de ellos sus versiones alternas. En aquellos años comenzaba a hacerse común crear contrapartes femeninas o adolescentes de personajes que contaban con cierta fama entre el público, lo que hizo pensar a Stanley la posibilidad de tener una versión femenina de lo que era su personaje más popular en aquel momento. En palabras del en ese entonces editor de Marvel, de repente me di cuenta que alguna otra empresa podría publicar una historia como esa y afirmar que tenían el derecho de usar este nombre, así que pensé que sería mejor hacerlo rápido para proteger el nombre de los derechos de autor. Eso es exactamente lo que sucedió, quería proteger el nombre porque es el tipo de cosas en las que alguien más podría decir, oye, ¿por qué no sacamos a Spider-Woman? No podrían detenernos. Lo anterior explica muy bien por qué el origen del personaje de Spider-Woman es tan confuso y muchas veces reescrito y cuestionado. También dejan evidencia las pocas ganas de la editorial para hacer del personaje alguien que luciera similar al cabeza de red, teniendo diferencias muy marcadas. Es cierto que Jessica Drew también puede adherirse a las paredes y cuenta con una fuerza proporcional a la de una araña, pero mantiene otras habilidades que no están ligadas con Peter Parker, como el famoso Venom Blast que comparte con Miles Morales, sus trajes son diferentes, la forma en que operan, su origen, prácticamente solo unidos por el nombre y su relación con las arañas. Siendo parte de este catálogo extenso de personajes de Marvel, Spider-Woman nunca tuvo una mayor relevancia hasta que se unió a los Vengadores, donde en más de una ocasión ha demostrado tener muy poco interés por cruzarse con Spidey, llamándolo insoportable. Es justo en este punto donde una especie de rivalidad entre ambos personajes iniciara, ya que mientras Spider-Man pocas veces voltea a ver a su alrededor para trabajar en equipo, Jessica comenzaría a sentir un disgusto al ser siempre comparada con el trepamuros. Teniendo un primer cruce muchos años después de la creación de Spider-Woman, las cosas no van de lo mejor, dejando en evidencia las grandes diferencias que existen entre ambos. Para Jessica, Peter es un sujeto demasiado infantil que nunca puede guardar silencio. El sentido del humor de Peter hace que Jessica se aleje de él la mayoría del tiempo, no entendiendo cómo un sujeto como Spidey puede tomarse las cosas tan a la ligera en momentos donde en teoría debería de ser más serio. Sobre esto hemos hablado en otra entrega, admitiendo que el humor de Spidey es una especie de mecanismo de defensa, algo que Jessica no comparte llevando su vida en otra dirección, muy diferente a la de Peter Parker. Con el paso de los años y sobre todo después del evento de Spider-Verse, diversos escritores han intentado mejorar la relación entre ambos personajes, haciendo de Jessica alguien más tolerante con Peter y a este último un hombre medianamente más maduro. Por supuesto que esto no ha resultado del todo y en el mismo evento podemos percibir un distanciamiento entre ambos, coincidiendo en muy pocos momentos. Así ambos arácnidos han tejido sus historias de manera contraria, nunca encontrando un balance justo para colaborar de buena manera, algo que ni los mismos lectores piden, no siendo atractivo para ninguna de las partes responsables. Pero dime qué opinas al respecto, cómo percibes tú la relación entre ambos y por qué piensas nunca ha sido enteramente funcional. Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios, no olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje y sus cómics, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!